... Escuchamos la música de un maestro. Disfrutamos de la melodía que despierta de sus dedos cuando acaricia las teclas de un piano. Él nos hace compartir esa emoción que pone a cada nota y consigue acelerar el ritmo de nuestro corazón. Es el pianista y escritor Diego Fernández Magdaleno que acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de la Música en la modalidad de interpretación. El jurado destacó su labor de promoción de la música española y en especial la contemporánea, aquella que siempre le acompaña. Para él es magnífico poder trabajar con compositores a los que puedes llamar para consultar cualquier detalle de su boca. Nació en Medina de Río Seco donde comenzó a estudiar piano. Poco a poco, Diego Fernández Magdaleno ha conseguido forjar una gran carrera profesional como intérprete de sonidos y de palabras. Nos encontramos en el Conservatorio de Valladolid donde Diego fue director durante cuatro años y ahora imparte clases de piano. Diego, aquí habrás vivido grandes momentos, supongo. ¿Cómo llegaste hasta este conservatorio y por qué decidiste volcarte en el mundo de la música? Pues este conservatorio empecé como alumno libre en Río Seco. Yo seguía viviendo en Río Seco y entonces allí estudiaba con Carmen García que fue mi primera profesora y después con Miguel Frechilla y después ya entré en el conservatorio como alumno oficial y la verdad es que el conservatorio para mí es un lugar maravilloso porque allí he estudiado en este centro y después he sido profesor y soy profesor de él. Y la enseñanza es algo que me apasiona que me parece fundamental para el trabajo del intérprete para el trabajo de cualquier persona que quiera reflexionar sobre la música y teniendo a otras personas que son los alumnos desde los que piensas también y te pones en su lugar. Hace poco has sido galardonado con el Premio Nacional de la Música ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te enteraste de la noticia? Bueno, me dio una alegría enorme siempre que a uno le premien por algo es algo maravilloso sobre todo si es por la profesión a la que dedicas tu vida. Me alegre muchísimo desde luego. Me acordé de algunas personas sobre todo de mi padre que le hubiera encantado conocer la noticia. A la compositora Elena Mendoza también le concedieron el premio en la modalidad de composición. Es la primera mujer en recibirlo. ¿Crees que el mundo de la música sigue todavía copado por hombres? Desde luego lo que hay ahora mismo es una serie de compositoras y de intérpretes extraordinario. En España, por ejemplo, hay entre los mejores músicos del momento hay muchas mujeres y la verdad es que la calidad de las compositoras es extraordinaria. No cabe ninguna duda. Hay una muy buena nómina de compositoras en activo ahora mismo que verdaderamente es admirable. ¿Y intérpretes también? Intérpretes, desde luego. Diego, estudias música, impartes clases de piano, escribes... ¿Cómo son tus libros? Pues en mis libros hay varios publicados que son dos libros de diarios El tiempo incinerado y Razón y desencanto y un libro de poemas que se llama Libro del miedo aparte de libros de textos sobre temas musicales, sobre música contemporánea, sobre algunos compositores actuales y sobre algunos intérpretes. Y en los diarios está en fin, pues lo que es mi vida en los años desde el año 2004 al año 2006. Después de mucho tiempo de escribir poemas me decidí a publicar ese libro con cierto miedo porque siempre hay cierto miedo. Y se llama Libro del miedo porque precisamente no por miedo sino por lo contrario, por una ausencia de miedo. Porque ese libro está escrito durante la enfermedad de mi padre, está dedicado a él y hay un montón de miedos que uno deja y uno pierde ante la muerte. Tu último libro, como nos comentabas, es Razón y desencanto, que son los diarios del 2004 al 2005. ¿Qué nos cuentas en ese libro? Bueno, ese libro realmente tiene dos momentos que son de una tensión completamente esencial en cuanto a qué es lo que da razón al título. Que es la muerte de mi padre en uno de los años y el nacimiento de mi hijo en otro. De alguna forma eso son los extremos. Y esos extremos del nacimiento y la muerte son la razón y el desencanto. La luz artificial se proyecta en las fotografías antiguas. El pasado las une, muerte y destrucción, personas y paisajes que viven enmarcados en estas paredes. Ni un asomo de vida en su presencia muda, solo nuestra mirada afirma su existencia. Mi padre, mi hermano Álvaro y yo, tantas veces aquí. La alegría de Mario ofreciendo a mi padre un abisimio. El recuerdo es siempre trascendente, porque la ausencia disuelve la banalidad. Mi padre con abrigo y bufanda en su último invierno. El aroma del café y los dulces. Nada es más profundo que un hecho de repetirlo. Es autor de monografías de los compositores Pedro Aizpurua y Feliz Antonio. Y, por supuesto, del imprescindible dúo que formaban los pianistas Frechilla y Zuluaga. También ha escrito obras literarias como El tiempo incinerado, Libro del miedo y su último libro Razón y desencanto. Ha protagonizado 200 estrenos de obras para piano de más de medio centenar de compositores. Le gusta pensar la música y delante de su piano intenta cada día mejorar en lo que ha hecho siempre. En alguna ocasión has dicho que estás empezando a entender algunas cosas de la música, que estás empezando un nuevo camino. ¿Qué te lleva a pensar eso? Me lleva a pensar eso el que, de alguna manera, algo tan inabarcable como la música es un camino que se recorre siempre que el placer está en ese recorrido. Y muchas veces uno tiene que mirar atrás para no darse cuenta, como dice Joaquín Achucarro, hace poco lo escuchaba decir, que a veces uno tiene que mirar para darse cuenta de que no está en el mismo punto que al principio, porque si no te daría esa sensación. Porque es algo tan complejo, es algo tan absolutamente imposible de abarcar que muchas veces tienes que ir pensando, ir viendo algunas de las cosas que has ido trabajando para darte cuenta de que, afortunadamente, no estás en el mismo sitio, no estás en el mismo punto, aunque el avance haya sido muy pequeño. Realmente es maravilloso poder trabajar en algo que es así. Lo que merece la pena es trabajar en algo que sabes que nunca vas a poder desvelar del todo, que nunca vas a poder descubrir del todo. Porque cuando se trabaja en algo que rápidamente uno comprende, desde luego lleva como desgracia el aburrimiento y el hastío total. Sin embargo, esto es apasionante porque al mismo tiempo que tiene esa incertidumbre de decir, bueno, si es que realmente no sé casi nada de esto. Pero es al mismo tiempo el deseo el que te mueve a seguir. Si te digo Pedro Zuloaga, ¿qué me dices? Bueno, Pedro Zuloaga es una persona importantísima para mí. Es una persona realmente inolvidable porque su trabajo como pianista y su amistad con Miguel Frechilla, que fue mi profesor, y que tantísimas cosas me enseñó y me sigue enseñando. Porque realmente muchas veces pienso que hay cosas que me enseñó Miguel Frechilla y que me han enseñado muchas otras personas y que voy comprendiendo ahora. Yo recuerdo muchísimo las clases de Pedro en el conservatorio, las clases de Pedro Zuloaga, porque nos abría un mundo que estaba totalmente oculto para nosotros. Él daba clase de estética y de historia de la música y él nos enseñaba esas músicas que casi nunca se oyen habitualmente. Yo recuerdo cuando nos puso los juegos de Robán y Marión de Adán de la Jal y estábamos escuchando ahí un sábado por la mañana, que había clase entonces ahí, con un frío espantoso fuera, y escuchando todos allí esa obra. Es un recuerdo inolvidable realmente. Siempre que le veo y siempre que veo con él, me acuerdo de ese día. ¿Te apasiona la música contemporánea? Dices sobre todo porque te encanta charlar con los compositores sobre sus obras. Si pudieras preguntar a Mozart, Wagner, Beethoven, ¿qué les preguntarías? Claro, yo les preguntaría cosas que... cosas diferentes a las que les preguntaría a los compositores contemporáneos, porque ellos llevan... hay tanto tiempo en el que nosotros estamos con su música que las preguntas serían otras de las que le daría a alguien que está haciéndolo ahora. Lo que me hubiera gustado era haberlos conocido, pero allí, en ese momento, no que aparecieran ahora. También cantaría. Pero quiero decir que lo que me hubiera gustado es que Mozart hubiera escrito una sonata y poder conocer esa sonata nada más que la hizo él. Porque esa forma de trabajar y esa manera de ver una obra que está recién terminada, recién compuesta, es una experiencia extraordinaria para un intérprete. Y desde luego es una manera de estar en tu tiempo y también de ser útil. Ofreces conferencias a mayores, a pequeños, sobre música. ¿Qué es lo más difícil en esas charlas? Lo más difícil es que hablar de música es prácticamente imposible, porque en el momento en el que empezamos a hablar de música es cuando nos empezamos a distanciar de la música, en realidad. Es decir, hablar de la música supone siempre alejarse de ella. Entonces, de alguna forma, el único modo de hablar de música es a través de metáforas. Es decir, es a través de provocar provocar en los demás unas imágenes que procuren rodear la música. Porque si lo que dijéramos, lo que pudiéramos decir sustituyera el sonido, no habría música, porque todo lo que se puede decir con palabras se dice con palabras. Pero lo más difícil es crear esas imágenes. Por eso un profesor debe ser capaz, es necesariamente, de crear ese mundo a través de la palabra y del ejemplo musical, lógicamente, pero también de la palabra que suscite en el oyente, que suscite en él una aproximación, una imagen de aquello que le quieres decir. Porque decirlo es imposible, es absolutamente imposible. Entonces, en una conferencia, cuando se intenta hablar de música, es sobre todo de los fenómenos que rodean a la música, factores que pueden servir para entender mejor el hecho sonoro, pero nunca sustituirlo. Nadie puede saber lo que es el amor porque se lo cuenten. Solamente es la vivencia personal, la emoción personal y el impacto del sonido es muy importante. ¿Y lo más alentador? Lo más alentador de hablar sobre música, de mis alumnos, lo más alentador son ellos, ver su vida, ver la ilusión que muchos de ellos tienen y ver cómo van adentrándose y cómo les puedes tú ayudar poco a poco porque son ellos los que lo tienen que descubrir. Yo pienso esta idea aristotélica de la comadrona, es decir, que uno ayuda pero quien da luz es él. Y en esto también pienso que es así. es imposible porque además se ve forzado. Cuando un alumno hace lo que tú le dices sin haberlo asumido y haberlo hecho suyo se nota que está impuesto, se nota que no es natural, que no fluye como suyo. Entonces, lo importante es ver cómo ellos van cada vez necesitándote menos. Esto es lo fundamental. Una curiosidad, ¿a tu hijo ya le vas inculcando un poco el valor de la música? ¿Ves en él a un futuro pianista? No tengo ningún... En ese aspecto no le digo nada ni él, claro, oye la música, oye el piano, escucha los discos que yo escucho porque los estoy escuchando yo o ve los vídeos que yo veo porque los estoy viendo yo y él lo ve con naturalidad. Pero vamos, no tengo ninguna intención de sentarlo en el piano al que él le aporrea, pero no tengo ninguna intención esta. Espero que... Tiene cuatro años, es muy pequeño. Es muy pequeñito. Claro, es muy pequeño. En fin, si fuera Mozart no sería tan pequeño, ya empezaría a ser... Pero es pequeño y no quiero ser un padre que marque a su hijo con aquello que le interesa y que sea... Es decir, no me pasaría nada si mi hijo no fuera músico, si no tocara el piano no tendría ningún problema. Pues para terminar, Diego, nos gustaría que nos deleitases con una pieza. Muy bien. Pues puedo tocar una pieza de Francisco García Álvarez que es un compositor de Valladolid que ha escrito este año que estrené en París en el Instituto Cervantes. Es una pieza que titula Reflexiones sobre un motivo de cabezón porque se cumplía el quinto centenario y entonces puedo tocar esa boda. Su interpretación de la música consigue llenar de forma increíble el tiempo y el espacio. Nuestras palabras sobran ahora que hemos descubierto su arte frente al piano.